Más del árbol del jardín no comeréis su fruto, ni lo tocaréis, son pena de muerte. Pero, Dios mintió a Eva, porque quería que se mantuviera desnuda e ignorante en su jardín. ¿Murió Eva cuando comió del fruto? Por supuesto que no. Pero nuestro señor Satán, en forma de serpiente, le dio el conocimiento y le liberó. Bajo el imponente maquillaje de Setlass, se oculta el rostro de una persona que en su día, superó el miedo a hacer el ridículo para tomar las riendas de su vida y así convertirse en uno de los drags más importantes en la historia del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Con tan solo 31 años, Borja Casillas, maestro de educación infantil y danza urbana, no solo puede presumir de haber conquistado la banda de ganador en dos ocasiones, sino de haberlo hecho marcando un antes y un después en la historia del concurso. La gente es maravillosa, por favor. Dando vida a Setlass, Borja ha llevado al escenario contundente Sous con una definida temática religiosa, como la representación de la Virgen y la Crucifixión de Jesucristo que mostró en 2017. Soy el señor de la noche. Número con el que ganó por primera vez y por el que fue denunciado por un presunto delito de incitación al odio, lo que le llevó a copar la actualidad local y nacional, recibiendo desmedidos ataques hacia su persona que incluso lo obligaron a requerir ayuda psicológica. Hemos sentido ofendidos porque si una persona se disfraza de Jesucristo y pide que le hagan una felación disfrazada de Jesucristo, pues es evidente que ofende a los católicos. Asumiendo que cada vez que pisa las tablas de Santa Catalina está obligado a cumplir con las altas exigencias de su poblado ejército de fans, Borja, reconocido amante del brillo que desprenden los altares de las iglesias, agradece a la Virgen del Pino que le haya concebido su último ruego mientras deja entreabierta la posibilidad de luchar por su tercer reinado en el próximo carnaval. Lo que le confirmaría como el drag más laureado de todos los tiempos. Borja Casillas. Hola, ¿qué tal? Drag Setlass. ¿Eso parece? Bienvenido a Confesiones. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ha sido unos años muy intensos, has recibido críticas, has recibido premios. ¿Estás preparado para una entrevista en Confesiones? He recibido de todo y como he recibido de todo estoy preparado para todo y más. Da la sensación de que se ha hablado mucho de ti en los últimos años, pero la gente no sabe realmente quién es Borja Casillas. Realmente no, la gente más que saber inventa, pero eso es algo que es el pan de cada día de todo el mundo. Y más cuando estás expuesto a redes sociales, estás expuesto a opinión pública y pues la gente dice más mentiras que verdades. Pero bueno, últimamente se me ha visto un poquito más por ahí, entonces eso también hace que un poco te conozcan. ¿En qué ha cambiado Drag Set a Borja Casillas? Pues yo no creo que ya no haya cambiado nada, todo lo contrario, creo que le ha dado vida a Borja Casillas. Le ha dado cosas buenas, le ha dado momentos maravillosos y más que cambiar, ha sumado a mi persona. Lo digo porque de pequeño no te gustaba el carnaval, ¿no? Lo odiaba. Y no sé, yo creo que era más por vergüenza, ¿sabes? Porque la gente te hubiera disfrazado y tal, que por el hecho de que no me gustara realmente. O por lo menos eso es lo que yo pienso ahora después de tantos años. Y de no gustarte, de que no te gustara disfrazarte al pulmen del disfraz, que es la transformación por completo que supone ser drag. De odiarlo a querer estar transformado, no todo el día, pero estar transformándome mínimo una o dos veces a la semana. Imagínate el cambio. Borja, tú de pequeño siempre te sentías diferente, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de Borja Casillas? Siempre te sientes diferente, pero por el hecho de que no es que te sientas tú diferente, sino que la gente te hace sentir diferente, que es diferente. O sea, es completamente al revés. Es decir, tú te puedes sentir de una manera, pero que las otras personas te hagan sentir que eres diferente. Ahí viene el handicap y viene el problema. Obviamente yo desde pequeñito sentía que me gustaban los chicos, eso era obvio. Entonces, claro, como que ves que eso no es lo normal, ¿no? Que te gusten los chicos. Entonces, claro, tú a ti mismo te pones trabas y tú a ti mismo te pones límites y restricciones, pero realmente las cosas no son así. Sí hubo un episodio, Borja, en tu infancia que a lo mejor sí que te marcó o por lo menos te chocó y ha hecho que se te quedara en la memoria para siempre, ¿no? Un día estabas paseando y un familiar tuyo te dio un golpe en la espalda porque consideraba que tu manera de caminar era un poco afeminada. El golpe fue en la mano y fue porque yo tenía una manía de pequeño de siempre estar con la mano así. Entonces, claro, esta mano así es la típica mano afeminada de niño. Entonces, el golpe fue en la mano, plan, de pon la mano bien. Entonces, claro, yo para mí no concebía que esto fuera malo, pero para la otra persona sí. Entonces, claro, igual eso pues sí que se me quedó grabado en la cabeza. ¿Y en tu familia? ¿La homosexualidad fue siempre un tema tabú? ¿Se podía hablar con normalidad? Realmente hay cosas que a veces no tienes por qué decir. O sea, yo no me sentía la obligación de decir soy gay. Porque creo que nadie se tiene que sentir la obligación de decir soy gay. En plan, mi hermana no le dijo nunca a mi madre soy hetero, me gustan los chicos. No consigo que haya que decirlo. ¿Me entiendes? Entonces, ni a tu familia y a veces ni a tus propios amigos. ¿Me entiendes? Porque realmente ese tabú hay que como que quitarlo. No se tiene por qué estar diciendo que eres y que no. ¿Y Drag Setla ha ayudado a que Borja Casillas actúe con la naturalidad que actúa ya en estos momentos de su vida? Borja ayuda más a Drag Setla en el sentido de naturalidad, espontaneidad, el rollo de que sea más simpático, que sea más tal, que Drag Setla a Borja Casillas. Porque igual mi personaje siempre lo he concebido como más algo, como más en un sueño, como si fuera algo como inalcanzable. Como un personaje que ves en el escenario y que, no sé, como algo mágico. ¿Qué te parece, Borja, que en pleno año 2022, en más de 70 países sea delito ser homosexual? ¡Uf! O sea, nunca me había cuestionado esa pregunta realmente. Pero más que nada porque vives en un país tan libre que te choca esa idea. O sea, me parece como algo antiquísimo. O sea, creo que la gente no se tiene por qué ver en esa tesitura y en esa situación por ser homosexual. ¿Y cómo crees que ha evolucionado la homosexualidad en España en los últimos años? Me veo en la tesitura de cuando yo tenía esos 5 o 6 años y me meto de lleno en esa situación y veo 20 años más tarde. He tenido alumnos, no de 5 o 6 años, pero sí de 12, 13 años, que ya no es que sean homosexuales y que les guste a los chicos, sino que han transicionado al sexo contrario. O sea, ya solo el darte cuenta de que las cosas han cambiado, no solo al poder decir soy homosexual, sino a transicionar al sexo que realmente tú te sientes identificado, el avance es tan, tan, tan grande que a mí me parece algo magnífico. ¿Cuándo decidió Borja Casillas que quería ser Drag Zelda? Pues mira, realmente lo tenía más o menos entre 2011 y 2012 como medio metido en la cabeza. Pero en ese entonces tenía un novio que como que no le gustaba mucho la idea. Entonces claro, yo era un poco como más manipulable, ¿no? Y dije, bueno, vamos a darle tiempo a mí mismo y bueno, a él también que sea, como que lo acepte, ¿no? Por ese, en ese sentido. Luego me di cuenta que había hecho una gilipolleja y que no lo tenía que haber hecho. Pero bueno, también pienso y digo, si no lo hice en ese momento es porque igual no estaba tan preparado para hacerlo. Y fue realmente en 2013 cuando me presenté por primera vez, pero fue no en el Carnaval de las Palmas, sino en la gala del Orgullo Gay de Abajo de Maspalomas. ¿Y por qué Drag Zetla? ¿De dónde viene ese nombre? Pregúntale a Vulcano. Vulcano tenía dos nombres para sus dos ahijadas, que éramos Mulsiver, bueno, somos Mulsiver y yo. Los dos, tanto Mulsiver como Zetla, significan Vulcano, pero en otro tipo de mitología. El mío significa Vulcano, Mitología, Etrusca, que es igual a Dios del Fuego. Acabas de nombrar a Drag Vulcano. Sí. Te ha jugado un papel fundamental en tu vida. Sí, claro. De una forma u otra, más lo va bien, pero sí, no. ¿Quién es Drag Vulcano y qué significa para Drag Zetla? Una gordita de Galdar, que está por allí arriba, tranquilita en el campo, arando y cultivando plátano y tomate. No, broma. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo lo estoy. Mira, yo siempre he dicho que sí, pues somos rivales, entre comillas, pero yo no me considero rival de él. O sea, de hecho, cuando gana Drag Zetla siento que está ganando Vulcano también, en parte. Y cuando gana Vulcano también está ganando Drag Zetla, porque él tiene como una parte de mí y yo tengo una parte de él. Yo conocí a Borja Casillas, esto es muy gracioso. En los chats estos que se hacían múltiples, que se metía un montón de gente, del Messenger. Hace la barbaridad. Me propuso que se iba a bailar conmigo. Yo le dije que sí, que obvio, que para adelante, que me cantaba. Y como claro, ya teníamos contacto de antes, pues era como más cercano, más ameno. En Las Palmas es el segundo año, pero llevo bailando con él desde 2010. Y no vengo solo. Es como muy inseguro a veces, pero muy inseguro en otras tantas. Y él quería presentarse a Drag Queen, pero claro, no se atrevía a dar el paso. Y claro, yo tenía todo para un espectáculo montado por él y por mí, vestuario, plataformas, todo. Pues lo que hicimos fue, lo animé, lo empujé, por así decirlo. De hecho, le puse el nombre de Zetla y él no quería ponerse el nombre de Zetla. Se volvía loco buscando otro nombre, otro nombre. No, 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 el nombre de Zetla no me gusta. Y yo, que sí, que te vas a llamar Drag Zetla, no seas pesada. No lo veía con potencia el nombre, como con fuerza. Porque a lo mejor tú escuchas Drag Vulcano y suena como, hum, Drag Zetla. Y yo le decía que la fuerza del drag, del nombre del drag, se la da el drag, no el nombre en sí. Ha conseguido marcar una diferencia a nivel, ya no solo de vestuario, ya no solo de temáticas de espectáculo, ya no solo de coreografía, sino a niveles facial, a nivel interpretativo. Ha conseguido ser un drag super auténtico, super único. Siempre tiene una frase para decirte en su momento, buena o mala, pero la tiene. Para mí es un amigo que guardaré siempre en mí. Ahora que sea más famosa que yo incluso, ya a lo mejor parte y ya no la vuelvo a ver más nunca, pero siempre la llevaré conmigo. Año 2017. Parque Santa Catalina. Me voy a tatuar aquí 2017. Parque Santa Catalina. De repente Drag Zetla arrasa. ¿Eso lo cambió todo? Hombre, eso no es que lo cambiara todo, eso marcó un antes y un después. Más que cambiarlo todo, a mí como persona, bueno a mí, a la sociedad, a la Gala Drag, a un montón de gente, le marcó un antes y un después. Por eso yo muchas veces, a partir de 2018, cuento mis espectáculos como año 1 después de Zetla, año 2 después de Zetla, año 3 después de Zetla. Voy contándolos así. Porque al final ha marcado un antes y un después. El título de la fantasía era Mi cielo, yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera. ¿Buscaba la polémica, Borja Casillas? En absoluto. ¿Buscaba divertirse? Buscaba ganar. Simplemente. La gente cuando me pregunta eso, yo buscaba ganar. Y obviamente no puedes ganar con cualquier cosa, porque hay tanta competitividad y hay tanto nivel y tanto tal, que o llegas y rompes los esquemas, o eres uno más y pasas desapercibido. Y yo no quería ser uno más y pasas desapercibido. ¿Y cómo fue ese proceso de creación de ese espectáculo, Borja? Pues mira... Supongo que nace una idea. ¿En cuánto tiempo se desarrolla todo ese proceso? La idea esa, yo tenía como en mi cabeza dos imágenes, que era la Virgen y Jesucristo. Sabía que de alguna forma tenía que crear un espectáculo que fuera en torno a eso. A mí se me había ocurrido como en 2014 o 2015. Pero claro, yo siempre esa idea la había concebido como una idea para entregar reinado, no como para presentarte a la gala. No por nada, sino porque tienes siempre esa mosca detrás de la oreja en plan de... Claro, es que la gente a lo mejor no sé si está preparada para ver esto. ¿Me entiendes? Entonces, en una entrega de reinado la gente no te puede decir nada. Un jurado no puede venir y ponerte un cero porque su madre es católica y ¿qué puede pensar su madre? ¿Me entiendes? Entonces, eso es un comentario que suelto. Dices tú, no sé si la sociedad está preparada para ver esto. Pero claro, en 2016 quedé primera dama en un año que había bastante nivel porque eran 20 participantes y yo encima salí en el puesto. Número 2 dice, vamos, de aquí me voy a ir con un bocadillo de chorizo de oro bajo el brazo porque esto no hay por dónde cogerlo. Y luego dije, no, acabo de quedar primera dama, ¿qué hago el año que viene para no bajar el listón? De primera dama, ganar. Yo siempre me voy a Turquía, bueno, a partir de 2016 siempre me voy a Turquía a comprar todo para la... El material. El material. Entonces, claro, antes de ir a Turquía tú tienes que tener claro qué vas a hacer para saber qué compras. Entonces, esos dos meses fueron un poco como, antes de irme, fueron como, ¿qué hago? Esto, 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 esto. Tenía dos ideas, la Virgen y Cristo y otra que era un cuadro. Hasta que mis amigos todos me dijeron, tienes que hacer esto. Salga como te salga, pero tienes que hacer esto. Entonces yo dije, venga, vamos, para la piscina. Y nada, fui a Turquía, compré todo lo que veía relacionado con lo que yo quería. Empecé un poco a buscar la música. Es como un trabajo que no haces una cosa, la terminas y la dejas. Haces otra, terminas y la dejas. No, vas trabajando como así, ¿no? Como a la vez. Y vas rulándolo todo. Entonces, ahí es cuando vas hilando y vas creando todo. De repente, Borja Casillas, además de ganar el premio Drag Queen 2017 del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, se ve en todos los telediarios porque la Asociación de Abogados Cristianos decide denunciarle por un delito de odio. ¿De odio? ¿Cómo fueron? ¡Qué dos pelos! ¿Cómo fueron esos momentos? De odio. Yo que no odio a nadie. No, en plan de, guau, ¿de odio hacia qué? ¿Y hacia quién? Era mi pregunta, en plan de, ¿a quién odio para hacer esto? A la gente que se considera católica, a la gente que... ¿Tú eres católico, Borja? No del todo, es decir, estoy, obviamente fui a un colegio concertado, estoy bautizado, iba a decir vacunado también, estoy bautizado, he hecho la comunión, o sea, de hecho te voy a contar, o sea, esto lo cuento en plan de a modo de detalle porque me parece algo súper bonito. Yo siempre que voy, que visito cualquier país, que visito cualquier ciudad, lo primero que hago es ir a una iglesia, no por nada, sino porque me encanta, o sea, el arte me parece maravilloso y es algo que no somos conscientes de lo bonito y de lo caro que es. Creo que hay algo, no sé el qué, pero hay algo que al final, siempre cuando te sientes mal, siempre cuando viajas, siempre cuando tal, yo por ejemplo me presigno, algo que esté allí le pido ayuda, ¿no? O en esos momentos no es que tal, ¿qué es? No lo sé. ¿Y le llegaste a pedir ayuda en ese momento? Claro, en 2017, a partir de ahí fue como una rutina, en 2017, antes de la gala, el mismo día, por la mañana a las 9 de la mañana, fui a una iglesia y me senté yo solo, no había nadie. El día de la gala. El día de la gala. Entré, no había nadie, me senté, me quedé 15 minutos extasiado, en plan, como mirando para el frente y quieto y respirando, no sé cómo que me transmitió paz. Claro, me sentí tan bien y el resultado fue tan bueno que luego cada vez que me he presentado al carnaval, que bueno, ha sido una vez más, bueno, dos piensas más, más palomas y las palmas, lo he hecho. Es como una forma de ritual, ¿no? Entonces, de una forma u otra, Cetlas en este caso está como un poco vinculado, tiene un lazo como estrecho con la iglesia. Imagino que la sorpresa fue mayúscula cuando, después de estar en la iglesia, sentarte, hacer lo que quiera que hicieras y ganar, de repente encontrarte con una denuncia de los abogados cristianos, supongo que fue una especie de shock para ti, ¿no? Es que era como una sensación como, como decir, esto no puede estar pasando. De hecho, lo que más me chocó, realmente, aparte de la denuncia, fue la carta del obispo que estaba en aquel entonces, que yo estaba en una entrevista en el Parque Santa Catalina y me dice la chica de prensa del carnaval, Borja, me miró así, me dice, no te asustes, relájate, pero que sepas que el obispo acaba de pronunciarse y acaba de comparar tu actuación con el accidente. Dijo el obispo, Francisco Cáceres, dijo algo así como que la tristeza que le había generado el espectáculo era comparable al accidente de Spanel. ¿Tristeza? ¡Guau! ¿Fue duro para ti eso? Yo no creo que, para mí no creo que fuera tan duro, yo creo que fue más duro para la gente que, para los familiares de la gente que, lamentablemente, murió en ese trágico accidente. Yo creo que las cosas son incomparables. Y bueno, a la vista está que le cayó la del pulpo porque ese hombre no sé dónde estaba como para escribir eso. Estaría tomándose una cerveza en el Jumbo. ¿Qué crees que fue lo más que molestó al obispo de entonces? ¿El espectáculo en sí o realmente que lo hiciera una persona homosexual? Ambas dos. O sea, quiero decir, me han llegado cosas de que, por ser homosexual, hacerle una gala drag en un evento, pues que al final ellos no, a lo mejor que si se llevaran dinero a lo mejor la cosa cambia, ¿no? Pero hay que hasta tomármelo con humor porque al final es como, mira, han pasado tantos años que me lo tengo que tomar así. Realmente yo creo que es porque la gente, o sea, si la gente no hubiese puesto el grito en el cielo, o sea, la gente, quiero decir, la gente conservadora no hubiese puesto el grito en el cielo, yo creo que la asociación de abogados cristianos nunca se hubiese puesto la tesitura de denunciar. Porque al final Twitter esa noche ardía. Porque claro, todos los perfiles conservadores se pronunciaron en contra de eso. Entonces ellos, yo creo que en ese entonces vieron una forma de protagonismo, ¿no? Una forma de decir, guau, que de aquí podemos sacar tajada, guau, que de aquí no se nos puede conocer. Porque ¿quién conocía a la asociación de abogados cristianos? ¿Quién? ¿Tú la conocías? Preguntar a la gente a un torneo. ¿Has conocido la asociación de abogados cristianos? Yo llevo trabajando con Celda desde el 2015, que fue la primera vez que él se presentó al Carnaval de Las Palmas. Me empecé a montar mis coreografías y a partir de ahí se creó una amistad, no solo laboral, sino de persona. Sí es verdad que la gente tiene como en la mente que lo más importante es lo que se ve sobre el escenario, que es el tema del vestuario, la coreografía, la música, pero todo el trabajo que hay detrás de estructurar el show. Yo lo que valoro sobre todo de Rack Setlass es la capacidad que tiene para imaginar sus fantasías y para llevarlas a cabo. Es decir, creo que tanto musicalmente como artísticamente él va un pasito más adelante de muchos de nosotros. La idea de La Virgen fue bastante compleja porque realmente esa idea no era para concursar. Es el miedo de... es una idea bastante potente, la gente puede reaccionar bien, puede reaccionar mal. A ver, el secreto fundamental de un equipo que ayuda, en este caso a Rack Setlass, es primero la complicidad que tenemos con él. El saber el espectáculo, el ir a todos los ensayos, el saber cómo son los vestuarios, porque a la hora de que tengas un problema ya sea con los bailarines o con él, tienes que tener capacidad de reacción rápida. Podían pasar dos cosas, o que la gente, dice, inmutara a lo que estaba viendo o que flipara, que fue lo que pasó. Y lo que yo te puedo decir de ese día es que no escuchábamos la música, solo escuchábamos las gradas de la gente dando con los pies, aplaudiendo, gritando y te digo, no escuchábamos nada. Y recuerdo que cuando Borja salía del escenario nos quedamos en Bambalina y se pegó las dos siguientes actuaciones llorando de la reacción del público, porque te digo, no nos lo esperábamos para nada. Nosotros resumimos un espectáculo en 3 minutos 15, 3 minutos 20, pero son muchos meses de ensayo, muchos meses de pensar, muchos meses de buscar música que pueda ser comercial, que pueda ser divertida, que venga con tu fantasía. Tenemos exigencias con respecto a lo que demanda el público de Rack Setlass año tras año, pero sí es verdad que aunque sea un poco incoherente, cada vez estamos más seguros y sí, te subes con los típicos nervios de subirte al escenario y de que todo salga bien, pero vamos súper tranquilos porque creo que somos un buen equipo todo el conjunto. Hemos evolucionado y sobre todo hemos aprendido a ser mejores personas porque es muy complicado cuando estás actuando aguantarnos todos entre nosotros porque todos tenemos tensión. Por ahora no tenemos nada pensado, sí, se habla de volver a conseguirlo, ojalá, te digo, por hacer historia, pero bueno, me gustaría. A Borja te lo definiría como cabezota y alegre y a Rack Setlass esfuerzo y constancia. No te sabría decir dónde está el techo de Zelda porque te puede sorprender con cualquier cosa. Tiene una fuerza escénica que es, creo que sigo diciendo que a día de hoy, lo mejorcito que hay en Canarias. Rack Setlass siempre se ha recordado por el drag que hizo de Virgen y acabó de Jesucristo en una cruz. En los momentos más duros de todas las consecuencias que tuvo el espectáculo de 2017, tuviste que recurrir a terapia. El hecho de darte cuenta que realmente algo no va bien en tu cabeza, toma las rentas de tu vida, mi amor, porque no va bien, tienes que hacer algo. Ansiedad, evidentemente, porque no sabía lo que le deparaba el futuro, que es un poco cuando aparece la ansiedad, cuando hay bastante incertidumbre, y luego contaminó, por así decirlo, digo esta palabra porque yo fue la que trabajé con él, contaminó sus otros aspectos de su vida. En los momentos más duros de todas las consecuencias que tuvo el espectáculo de 2017, tuviste que recurrir a terapia. ¿Qué fue lo que te llevó, Borja, a pedir esa ayuda? Vi que algo estaba cambiando en mí, de que yo no era la misma persona, de que los pensamientos negativos y negativos, los pensamientos malos me invadían demasiado la cabeza y me quitaban la paz y la tranquilidad. Y el hecho también de que cualquier cosa era como, para mí, un mundo, ¿no? El ir al gimnasio se convirtió, que para mí es algo que me encanta, se convirtió en algo que no me gustaba. El sentir, iba a la peluquería, me tenía que levantar e irme. Estaba todo el rato como que me faltaba la respiración. Ansiedad. Sí, estaba todo el rato como con escalofríos, como con dolor de pecho. Llegó un punto en el que miraba en el espejo y no me reconocía. Llegó un punto en el cual lloraba constantemente, de la nada, lloraba de la nada. Encima los médicos tampoco fueron en ese entonces como muy de aquella manera, como que te tratan... Ah, ¿tienes ansiedad? Toma, no sé qué, vete para tu casa, ya está, no sé qué. Y yo, mira, es que no. O sea, constantemente como que te, en vez de ayudarme en este caso, pues como que veía como... Me sentía como un poco en plan, vale, esto no va bien, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Entonces, en un momento le pregunté a mis amigos, o sea, le contaba todo lo que me pasaba, me decían... Y les dije yo, creo que igual estaría bien acudir, pues, a un profesional, porque al final creo que algo no va bien. Que yo no soy la misma persona que era antes. El hecho de darte cuenta que realmente algo no va bien en tu cabeza, te hace darte cuenta que eres lo suficientemente responsable, lo suficientemente maduro para decir, toma las rentas de tu vida, mi amor, porque no va bien, tienes que hacer algo. Entonces, acudí y estuve, pues, unos meses trabajando en ello y no es fácil en absoluto. Porque claro, te dan herramientas, te dan cosas, y tú te ves en esa tesitura y dices, pero es que no puedo. ¿Sabes qué? Entras previamente, lloras, estás allí y te intentas hacer como un poco el fuerte, ¿no? Pero realmente no lo eres. Sales y sales con la cabeza peor. Peor en el sentido de decir, es que solo tengo ganas de llorar. Y muchas veces, recuerdo que salía, me sentaba en un banco, me ponía a llorar, yo solo allí. Pero así me pasaba de veces. Es una situación que la verdad que no se la deseo a nadie. O sea, en este caso, la salud mental, que es algo que la gente ve como muy... Ah, muchacha, eso se te quita en dos semanas. No, mi amor, créeme que prefiero partir un tobillo y estar un mes ingresado que estar bajo de aquí, ¿eh? Mil veces lo prefiero. ¿Qué tal? Buenas tardes. El tema elegido, por cierto, ha provocado polémica porque a algunos les ha parecido ofensivo. El obispo de Canarias ha calificado como frivolidad blasfema esta elección de la gala drag. Yo cuando lo vi, me alegré de verlo porque había pensado en él, ¿vale? De lo que estaría pasando porque era un niño de 26 añitos. Y todo lo que le pasó, yo créeme que lo había pensado ya en casa, ¿no? Que cómo lo estaría pasando. Hombre, la situación que vivió, pues, le superó. Yo sí creo, fidelmente, por lo que lo conozco, y de hecho agradezco que permita que se pueda hablar de esto, porque evidentemente uno no puede hablar de lo que pasa en consulta, me parece bastante valiente. Él sí estaba haciendo un homenaje, él nunca pensó que fuera nada malo. Al contrario, pensaba que era algo súper positivo para el pueblo canario, con todo lo que significa lo que él representaba en ese momento. Pero claro, era sedla, realmente, que fue un poco lo que yo le trabajé. Entonces, tienes que intentar verlo con que lo que le pasó fue hacerlas, no a Borja. Y la verdad que muchos mensajes negativos, mucha gente que lo llamaba para insultarlo, amenazarlo, y la verdad que no fue fácil para él. Ansiedad, evidentemente, porque no sabía lo que le deparaba el futuro, que es un poco cuando aparece la ansiedad, ¿no? Cuando hay bastante incertidumbre. Y luego contaminó, por así decirlo, digo esta palabra porque yo fui la que trabajé con él, contaminó sus otros aspectos de su vida. Sus relaciones personales, con la familia, su futuro profesional. Y fue un poco lo que yo en primero le trabajé. Yo le decía a Borja, no contamines, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir, voy al dentista, voy al traumatólogo, voy al oftalmólogo, pero parece que esa salud mental, la salud mental es súper importante, porque te puede impedir llevar una vida totalmente normalizada, a nivel laboral, relaciones personales, de pareja, ser papá, y dedicarte a tu bienestar, evidentemente. Lo contrario de que te guste algo, no significa que lo odie. Debería ser la indiferencia. Y es un poco lo que estamos viendo hoy. Tú ves un vídeo en TikTok o que es red social o algo en la tele, y no te gusta, automáticamente parece que tienes que odiarlo. Y vas a salvo con esa persona o esa situación. No sé lo que está pasando. A Borja se le trabajó, se le trabajó la autoestima, normalizó que estar ahí también significa eso, y al normalizarlo, perdona, lo vive de otra manera. Entonces yo creo que él está preparado para todo lo que venga. Que detrás de Cedla hay un ser humano. Y la verdad que muchos mensajes negativos, mucha gente que lo llamaba para insultarlo, amenazarlo, y la verdad que no fue fácil para él. Pues el primer contacto es porque alguien que nos conoce a ambos, pues considera que yo puedo ser la abogada que él necesita. Ya no solo desde el punto de vista técnico, como abogada, que creo claramente en su inocencia, sino porque yo era una admiradora de él, me había encantado ese espectáculo. Y entonces, pues, por supuesto, encantada le defendí. Me dijo que de su parte podía estar completamente tranquilo, que todo ha pasado por un voto popular, por unas normas, por un concurso, y que no temiera nada. A Borja se le acusa de dos delitos. De un delito de odio y de un delito contra los sentimientos religiosos. Me llamó la atención, sobre todo, que estaba totalmente sacada de contexto la denuncia. Es decir, se veía claramente que era de alguien que no era de aquí, que no era de Canarias. Porque en Canarias todos sabemos que los carnavales son lo que son, la gala drag es la que es. Yo lo que le digo, sobre todo, es que sea natural, que diga la verdad, que no tiene nada que esconder, y es lo que él hace. Y realmente la jueza lo ve clarísimo, ¿no? De entrada lo archiva. Cali ha archivado las diligencias abiertas contra Drag Sedlas por el espectáculo que lo convirtió en drag queen de las palmas de Gran Canaria. Él, en su soledad, lo pasó mal. Lo pasó muy mal, porque él hace un espectáculo maravilloso, que todo el mundo le aplaude y se encuentra con una denuncia penal. A cualquier persona verse con una denuncia o querella criminal y tener que ir delante de un juez le supone algo muy gordo, muy grave. Entonces, lo que nosotros denominamos la pena de banquillo, que es durante el tiempo que dura el procedimiento, él lo pasó mal, porque además se alargó en el tiempo, porque al archivarse ellos no se personaron la primera vez, hubo que aplazarlo. Todo esto era un tener continuamente ese peso y no poderse dedicar él a lo que él quería, que era a su faceta de artista, que por suerte lo consiguió porque es un pedazo de profesional. La Fiscalía ha archivado las diligencias por la actuación de Drag Sedlas. El Ministerio Público no aprecia en la actuación de Borja Casillas voluntad de ofender a una religión, sin una crítica ácida realizada en el contexto del carnaval. ¿Tú sabes que este programa se llama Confesiones? ¿Te vas a presentar a la gala drag de 2023? Yo nunca digo nunca. Es más un no que un sí. ¿Por qué? Pues porque estoy a tope, porque no tengo tiempo, estoy trabajando muchísimo, se me vienen muchísimos proyectos encima. Y para yo presentarme a una gala drag, tengo que tener la cabeza donde la tengo que tener y la conciencia y el trabajo focalizado. Y si no voy a estar a ese nivel, no me voy a presentar. ¿Y si te presentaras? ¿Sería también con temática religiosa? Tampoco lo sé. Borja, ¿puede alguien ganarse la vida haciendo drag? ¿Vos? ¿Podemos considerar que es una profesión que te da para vivir? Por época. Si eres lo suficientemente ahorrativo como para en la vaca gorda guardar, sí, ¿qué pasa? Que yo soy una persona que el drag también, lo que tienes es que estás constantemente creando y estás constantemente pagando y haciéndote cosas nuevas. Entonces, claro, tienes que estar gastando dinero. Entonces, es como, con lo que ganas te lo gastas. ¿Cuánto puede costar un espectáculo de drag como, por ejemplo, el de 2017 tuyo? El de 2017 costó bastante poco, pero porque realmente se hizo con, o sea, realmente es cutre. Para mí es cutre. A día de hoy yo lo veo y digo, yo no hubiera hecho esto, hubiera hecho mil cosas más. Y fueron como unos 4.000 euros. Una cantidad considerable. Considerable no. En 2020 me volví a presentar y fueron 15.000. ¿Y cómo se financia, Borja, un espectáculo de este tipo? Siempre con una casa comercial. Acabas poniendo siempre dinero en tu bolsillo porque al final es como inevitable, ¿no? Porque siempre quieres más y más y más. Entonces, acabas poniendo dinero en tu bolsillo, es inevitable. Pero siempre las casas comerciales son el factor fundamental y principal para tú poder sacar un espectáculo delante. ¿Cuánto tarda un drag en maquillarse para un espectáculo como la gala del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria? Yo que suelo hacerme cosas bastante raras, 4 o 5 horas. Bastante, ¿eh? Más, más... Bastante tiempo. Dos horas que dura el espectáculo luego. Imagínate. Y tres minutos la actuación. No te sale rentable. ¿Qué le ha dado Drags Eldas a Borja Casillas? Bastante trabajo, paz. Bueno, paz. A la vez que me la ha dado, me la ha quitado. ¿Y qué te ha quitado? Quizás, amigo. Quizás, amigo. Por ahora que no nos escucha nadie ni nos ve. ¿Animarías al Carnaval de Tenerife a tener gala drag? No. ¿Y qué? Que se quedó con la gala de la reina. Además... No, no. Destrábate. Que cada uno es profeta en su tierra y que cada uno hace bien. A ver, te digo una cosa. Podría ser... Una buena bofetada... Entre comillas, bofetada... Al Carnaval de las Palmas. En el hecho de que... Hay muchas cosas que mejorar. Económicamente hablando. Hay muchas cosas que cambiar. E igual a lo mejor si el Carnaval de Tenerife... Hiciera una gala drag con unas condiciones... Mejores. Igual a lo mejor eso serviría para que... Que también te digo una cosa. Han mejorado muchísimo. Gracias a Inma hay muchísimas cosas que se han cambiado. Porque la comparativa de 2015... Que yo me presenté por primera vez que no estaba Inma... A después han cambiado muchísimas cosas. Y mucho mejor. Aún queda mucho por cambiar. Pero es todo un proceso largo. Pero igual a lo mejor ayudaría a que cambiaran aún más rápido. Ay, madre mía la que ha liado este. Digo, ay, 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 que me matan. Ay, Dios mío, ay, que te mato. Pero fue tan espectacular. Bueno, no es que lo diga yo. Es que según termina el espectáculo era todo el mundo en pie. Yo a todos ustedes lo decía. Ay, lo tienes. Es que no conocen a Borja. Porque Borja es una persona tan respetuosa, tan respetuosa, que era imposible que él hiciera ningún espectáculo para dañar, ni para molestar, ni para mofarse. Es parte de un espectáculo. Lo que pasa es que su imaginación es que es un artista que te crea donde tú menos te imaginas. Ahí está Borja creando. Pero eso lo lleva tanto al terreno personal como al profesional. Porque lo hace como profesor de baile, de hip hop, que además es un fuera de serie. Y después como artista, como setla, es el no va más. Tengo esa imagen muy guardada porque fue que algún compañero la captó, que fue esa mirada y yo, como si fuera mi hijo, que le estoy cogiendo la cara, porque ya empezaba el revuelo, y le estoy cogiendo la cara y me estaba mirando con una ternura y estaba emocionado. A mí lo que me dolía era, primero, que gente que había llevado el carnaval antes que yo, dijera, usted tiene que controlar, ¿cómo has permitido que saque esto? Bueno, le encantan mucho los vetos, ¿no? Y la censura. ¿Podrías decirme en una frase qué representa a Draxetra para el carnaval de la forma de la encarga? Conocimiento de ciudad, progreso de ciudad y sobre todo, transgresión, respeto y libertad. Rezar no te salvará. Te voy a enseñar una serie de imágenes y tú me dices lo que sientas o lo que significan para ti. Vale. Primera. ¿Qué es para ti La Virgen del Pino, Borja? Tú que eres gran canario. Pues mira, todas las veces que he ido a pedirle algo, me lo ha concedido. O sea que eres más devoto de lo que decías antes, realmente. Parece ser que sí. ¿Fuiste a ver a La Virgen del Pino después de todo el lío que se formó? Fui a verla el año pasado, a ver, la última... Sí, pero digo, por aquel momento en el que se formó el lío. ¿En algún momento recurriste a La Virgen del Pino para...? Creo recordar que sí. Realmente tengo tantas cosas en la cabeza y he ido varias veces, probablemente, y creo recordar que sí. Yo es que cuando leo ese tipo de cosas, como que lo doy para arriba, ¿no? Es como... Es que... Es que no me entra en la cabeza. Yo creo que esa gente... Quiero... Quiero... O sea, quiero creer que realmente es la prensa la que manipula esa información. ¿Tú crees? Que no son ellos. Quiero creerlo. ¿Pero por qué la culpa siempre la tiene la prensa? Porque sí. Yo por qué sí, porque les encanta un buen titular, les encanta que la gente, pues... Pero tú crees que... Que hable, no sé, es mi experiencia. ¿Tú crees que la prensa es capaz de manipular un titular de un obispo? Sí, hombre, de un obispo. Manipularon el mío, que no soy nadie. Pues imagínate un obispo que tiene más chichas. Bueno, pero no todos, ¿no? No lo sé. Igual no todos, pero yo creo que algo tiene que ver. Igual es... No lo sé. Yo no he visto la charla que tuvo ese hombre para ver si eso es verdad o no. Que puede ser que lo piense. No te digo que no. Pero al final, si la vida me ha enseñado algo, es que no te puedes tomar todo al pie de la letra. Última imagen que te muestro. ¿Sabes que no sé quién es? Carlos Herrera. Lo leí, pero... Uno de los periodistas más importantes de este país, que tiene un programa de radio muy seguido, que en su día dijo, a raíz de la polémica... Pues bien, me preocupa eso. Pues mira, si es muy famoso y es un programa muy seguido, me preocupa leer eso. No tiene criterio para opinar. Pero ¿te afectan ese tipo de críticas? ¿Te bailan? ¿Te molestan? Me afecta en el sentido de que es una persona muy influyente y que su opinión puede afectar a otro tipo de personas. Eso sí me afecta. Borja, ha sido un placer hablar contigo. Nos vamos con la frustración de no haber podido sacarte la confesión de si te vas a presentar a la próxima ala del carnaval. Quédate con que yo nunca digo nunca. Borja, ha sido un enorme placer hablar contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. ¿Qué esperas de este momento? Pues la verdad que sorprenderme porque creo que nunca había vivido un momento así. Claro, porque además tú, dedicándote a lo que te dedicas, estás muy acostumbrado a que se te valore visualmente. Claro, que se me valore visualmente y también de una forma que igual a lo mejor no se debería de valorarme. Es decir, la gente lo que ve es como un pequeño fragmento muchas veces y no realmente ni mi día a día ni cómo reacciono a muchas cosas de la vida diaria. En tu caso, tu voz me dice que tuviste una época en que necesitabas la aprobación de la gente. Luego pasó a una época en la que exigiste la aprobación de la gente. Y ahora estás en un momento de transición en el que hay una dicotomía. Ni te importa ni quieres la aprobación de los demás, pero sí quieres que te valoren. Como a la gente le da igual, a veces, no a todo el mundo, claro, el tiempo que tú inviertas, el dinero que tú inviertas, los esfuerzos que tengas. Y al final, esta que haces, que es nada, ya solo por eso te van a acribillar y te van a insultar y te van a poner fina por todos lados. A eso me refería con la transición, porque sigue estando presente la parte esa de que exige esa aprobación. Con lo que me cuesta a mí currármelo. Ya no hablo solamente a nivel de subirte al escenario, hablo incluso en el día a día, porque no ha sido un camino fácil. Constantemente estoy haciendo cosas. También he de decir que me encanta esa situación, porque he estado en otra época en la cual no he hecho absolutamente nada. Y he dicho, wow, necesito movimiento y necesito adrenalina y necesito moverme, porque si no me muero del asco. ¿Y ese movimiento es una huida de algo o una aproximación a algo? Pues yo creo que ambas dos, fíjate. Es como una huida a pensar, porque soy una persona que cuando se fija en un pensamiento o tiene algún pensamiento como chungo, nadan círculos a raíz de eso. Muy rumiativo. Claro, exacto. Entonces cuando estoy haciendo cosas y estoy invirtiendo mi tiempo en cosas, ese pensamiento desaparece. Entonces es como un poco una huida de algo y una aproximación a algo que también me gusta. Y esos pensamientos rumiativos, tienes una parte que te gusta el caos, te gusta la improvisación, te gusta la variabilidad, pero también eres una persona muy amante de tener las cosas bajo control. O sea, lo has definido al 100%. O sea, soy esas dos cosas. ¿Y en qué momento pasaste de tener dependencia emocional de otras personas, especialmente la pareja, a tomar la decisión de, mira, si me quieres te quedas y si no me quieres te largas? ¿Por qué has pasado ya por ese proceso? Es como que te sientes bien, pero realmente dices tú, ¿a dónde va esto? O sea, sé. Estás con una persona porque lo quieres y porque obviamente te sientes bien con esa persona. Pero acaba dándote cuenta en algunos momentos que cuando estás solo y no estás con él, que dices, wow, dependía mucho emocionalmente de esta persona. Y te da las bajonas y te da las movidas. Es decir, y si esto con él y si vuelve, ¿sabes? Como que te replanteas un montón de veces el hecho de decir estar con él otra vez, pero luego te das cuenta que igual a lo mejor ni tú estás en el momento ni él está en el momento de meterte en mil cosas, meterte en mil movidas para tener la cabeza despejada y tener la cabeza y el cuerpo y todo en otras cosas y no pensar en eso. Es que te pones muchas veces en duda a ti mismo. Sí. Mucho. Más de lo que la gente cree. Y me infravaloro muchísimo también. Mucho, sí. Pero es precisamente luego lo que te da fuerza para esforzarte el triple. Sí. Sí, porque para ti repetir las mismas cosas una y otra vez, a ti eso te supondría... Me supondría que no subes, que no escalas, ¿no? Que... No te harías feliz. No es que no me hicieras feliz, es que no me parece que haya superación en eso. Las dicotomías que tienes están ahí. Tengo dudas, pero me esfuerzo, tengo miedo, pero sigo adelante. Sí. Quiero que me quieran, pero si no, pues prefiero estar solo. Pero, y eso es lo que tú decías también en la entrevista, que el personaje es una parte pequeña y que en realidad Borja es quien ayuda al personaje, porque es lo que vives en el día a día, lo que eres capaz de trasladar en el escenario. Sí, porque al final el personaje, también lo he dicho muchas veces, se queda en un rato, ¿no? En ese momento que tú ves y ya, pero al final el que te lleva a hacer todo eso es la persona que está detrás, ¿no? No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.